Encuentran en estado de descomposición el cadáver de un hombre en una comunidad de Siuna. El hallazgo fue realizado por habitantes de la zona quienes manifestaron que el ahora obsiso no portaba documentos de identidad. La ampliación de este y otros sucesos a cargo de nuestros corresponsales. Asombrados se encontraban pobladores de la comunidad de Coperna al encontrarse con un cuerpo sin vida y en estado de descomposición. Un hombre andaba riendo las vacas este pasado lunes cuando de repente vio una ave de rapiña, se fue a asomar al lugar y efectivamente se encontró con el cuerpo. Las aves de rapiña ya le habían devorado sus ojos. Según testigo el hombre es de identidad desconocida. Debido a su estado de descomposición el ciudadano fue enterrado en el mismo lugar mientras la policía lleva las investigaciones. Desde Siunes, allá es Alcántara, Acción 10. La caída repentina de la rama de un árbol sobre esta camioneta hizo que el conductor de nombre Christopher Ruiz perdiera el control y acto seguido se volcara, dejando como saldo tres personas lesionadas, entre ellas una de consideración y cuantiosos daños materiales. El aparatoso accidente de tránsito se registró por el sector conocido como La Hacienda, en el kilómetro 155 de la carretera Panamericana, al norte de la ciudad de Estelí. Producto del percance a la camioneta se le desprendieron las llantas delanteras. Los lesionados fueron identificados como Joel Medina y otra conocida solo como Samara, así como Héctor Velázquez, quien fue el que se llevó la peor parte, por lo que después de ser auxiliado por personas particulares, fue trasladado hacia el Hospital San Juan de Dios por socorristas de la Cruz Roja. Los ocupantes del vehículo, los cuales eran cinco en total, retornaban a Estelí después de haber viajado desde tempranas horas hasta San Marcos Colón, Honduras, para vacunarse contra el coronavirus. En Estelí, Juan Francisco Dávila, H110.